muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con kena vamos a terminar con con la zona de adhira vamos a coger imagino que una nueva máscara no lo sé vamos a ver qué tal a ver qué nos encontramos por aquí y y No me voy a cansar de repetirlo Pero como se ve el juego Espectacular Espectacular No me digas Que hay que subir ahora Hola crack ¿Qué hacéis? Estáis aburridos, ¿no? Ya os veo cotizando ¡Expertaros! Vale, tengo que subir arriba Para liberar el corazón de la isla Vale, me imagino Vale, vamos al lío Ok Subete Crack Perfecto Vale, ya estamos arriba Vale, tiene pinta de boss ya Esta es ella Adira Que subió, digamos A defender la zona O algo, ¿no? De la oscuridad Me imagino No es la adira corrupta No es la adira corrupta Vale Vale Vamos a ver Vale, vale, vale Fuertemente Vamos a ver esto Vale ¿Me puedo pegar? Sí Vale ¿Júper Vale ¿Júper Tiene un No más, ahí está. Voy a seguir reventando que puedo. Lo mismo si le tiro la bomba. ¿Puedo tirar una bomba? No. Vale, ya he roto el tótem principal. Ahora va a empezar una pelea diferente. No sé si le hago daño. Voy a ver si le puedo tirar. Buah, se ha ido. Vale. Vale, no puedo tirarle eso. Joder, que me mata. No le hago nada, tío. Tengo que atacarle. Tengo que atacarle. Con flechas, tío. Imagino. Vale. Y hay que abrirle a la tela, tío. Pero hay que esperar el momento adecuado. Joder, tío. Estoy quitando nada, ¿verdad? No sé qué tengo que hacer aquí, tío. En esta parte. Tengo que esperar a que el corte... A la zona frontal, ¿no? Tira. A la zona frontal, ¿no? Tengo que morirse ya. Este muere solo, ¿no? Ah, vale. Ahora. Hay que purificarlo. Ya hemos limpiado esta zona entonces del corazón, ¿no? Sí, ahora hay que hablar con... Un martillo pesado. Los antiguos pobladores se asentaron aquí, atraídos por el santuario de la montaña. Pero no llegaron a comprender su potencial. Han y yo encontramos una forma de concentrar una energía esparcida por la montaña. Creí que duraría varias generaciones, pero el corazón de la aldea comenzó a debilitarse. Eso fue solo el comienzo de nuestros problemas. Algo salió mal. Las cosas ya se arruinaron y el veneno cubrió el terreno. Ana partió en busca de comida y suministra para salvar la aldea. Las semanas se convirtieron en meses y ella no regresaba. Intentamos de todo para restablecer el equilibrio, pero nada funcionó. Sabía que habíamos perdido nuestro hogar, pero no podía dejar a Ana atrás. Tienes que ayudarla a encontrar el camino de regreso. Así empecé a construir. Tira. Un faro, ¿no? Va, increíble la historia, chaval, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Uh! ¿Vos final? ¡Bua, chaval! ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Suscríbete! No podía aceptar lo que en mi corazón sabía que era cierto. De algún modo sabía que, si me iba, la olvidaría. La vida que compartimos, la perdería. Aquel miedo me cegó y destruí todo lo que había creado. Yo también perdí a alguien. Pensar en olvidarlo también me aterroriza. Pero conocí a Ana y sé que vuestro amor es sólido. Incluso después de todos estos años, lo que habéis construido sigue formando parte del territorio. Vuestro vínculo jamás se romperá. Son como almas que ayudan a encontrar a otras almas con el alma principal de Kina. Kina es una guía espiritual, pero Ana también está muerta, igual que los dos hermanos, creo, tío. Por eso entiendo yo. Yo entiendo que Ana está igual de muerta que Adira. Pero son como almas gemelas que necesitan una de la ayuda de otro. No sé si me explico o si me habéis entendido. Yo creo que sí. Vamos a meditar aquí. Ya está todo limpio. Se ve espectacular. Se ve brutal. Ah, me lío. Vale, vámonos. Vamos a coger por aquí. A ver dónde está aquí. Aquí está. Al lío. Vamos a utilizar la distorsión. Vamos a ir al punto de coger la nueva máscara. Y es un vídeo corto, pero quizás lo deje por aquí. A ver, aquí hay algo. ¿Puedo hacer eso, tío? No. Vamos a ver si puedo comprar algún gorro escarabajo. Vaquero. Máscara de Adira. Comprado. Vale. Vale, vamos a hablar con este señor. Ana y Adira compartían algo especial. Me elevan el mismo saber que vuelven a estar juntas. ¿Veis lo que os he dicho? Eran almas, que un alma estaba ayudando ahora a encontrar a la otra. Adira sabía que carecía de poder para frenar el veneno, pero nunca perdió la esperanza de que Ana encontrara en el camino de vuelta a casa. Zayu, he visto algo en los recuerdos de Adira. Una especie de criatura. Parece tener relación con los problemas de la aldea. ¿No había forma de ahuyentarla? No es la primera vez que me hacen esa pregunta. Nuestro líder Toshi se esforzó por aceptar la voluntad de la naturaleza. A Toshi le encantaba ese lugar y lo destrozó en ver cómo se marchitaba. El líder de vuestra aldea, he visto este espíritu en mi viaje. Está en el corazón de la putrefacción que bloqueaba el paso del santuario de la montaña. No se moverá sin hacer ruido. Procura prepararte bien antes de enfrentarte a este espíritu final. Busca a Toshi en el salón del líder de la aldea en el camino del santuario de la montaña. Nueva máscara. Esta máscara es muy guapa. Y ya tiene que ser la última antes de irte a la montaña final. Imagino. Ayuda a Toshi. Vale. Pues vamos a abrir... Tío, ya le hago caminando. What the fuck? Usa la máscara de Toshi para abrir la barrera del espíritu. ¿Cómo? Hay varios puntos, ¿no? Vale. Voy... Tengo que ir para allá arriba, pero no voy a ir. Voy a ir primero a desbloquear todos los puntos azules. Vale. O hay que ir principalmente a ese, ¿no? Ayuda a Toshi. Hay que ir directamente para allá arriba. Y nos irá habilitando los diferentes portales, imagino. Vale. Pues voy a subir un poquito más. Voy a quedar aquí arriba No voy a entrar en el What the fuck ¿Cómo subo ahí, tío? ¿Cómo subo ahí arriba? No creo que pueda llegar, ¿no? ¿Sí? Sí puede llegar Vale Vale No quiero entrar Voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí Nada, nos vemos en el próximo vídeo, gente Que ya dos o tres vídeos más quizás Yo creo que ya los dejamos terminados Porque ya nos quedará estas máscaras Y tendremos que subir a la montaña también Así que nada Si os está ayudando Si os está sirviendo Si os está gustando Podéis dar a like Compartir y suscribiros Si no estáis suscritos Que ayuda mucho al canal Y es totalmente gratis Así que muchas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete al canal!